Todos nos enfrentamos cada día a la tarea de tratar de discernir cuál de la información que recibimos por los medios de comunicación o las redes sociales es confiable. Por lo general, hay fuentes a las que les concedemos credibilidad, considerando que son medios serios y la información que proporcionan verdadera. Pero siempre hay sospechas respecto a algunos temas y en especial a algunas instituciones. ¿Sería posible que la institución castrense del país más poderoso se ocupe de difundir falsedades en las redes sociales? Sí. Sin duda, todos lo hemos pensado. Pero lo que parecía improbable es que admita sus mentiras. Realmente el Pentágono reconoce la difusión de noticias falsas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Por más increíble que pueda parecer, sucedió. El Pentágono admitió que ha iniciado un proceso de investigación interna para determinar las condiciones en las que se suscitaron diversas operaciones que califican como psicológicas por medio de las redes sociales de mayor difusión. La decisión se hizo pública después de que otras instituciones del gobierno, como la Casa Blanca y las agencias federales, expresaran su preocupación sobre la difusión de informaciones falsas, con el abierto propósito de manipular. Se asume que las mismas fueron operadas desde las filas militares. La investigación que ha puesto en marcha el Pentágono consiste en una exhaustiva auditoría para identificar los métodos por los que se han llevado a cabo actividades identificadas como una guerra clandestina de la información. Dicha investigación surgió después de que los operadores de las principales redes sociales dieron de baja a más de 150 cuentas de personas y organizaciones falsas que, se presume, eran operadas por el ejército estadounidense, realizando prácticas que violan las reglas de tales plataformas. Entre las entidades castrenses que son foco de la investigación, se encuentra el Comando Central, conocido como CEDCOM, por mensajes dirigidos a las audiencias de los países de Oriente Medio, África del Norte y Asia Central. Las imputaciones de que dicha entidad está involucrada con difusión de mensajes falsos se debe a una investigación que se realizaron de manera conjunta, la Universidad de Stanford y la firma de análisis de redes GRAFICA, quienes emitieron un informe en donde se señala que una de las cuentas eliminadas habría operado a nombre de CEDCOM y también se tiene conocimiento de otras más. Según un reportaje que apareció en The Washington Post recopilando la información concerniente del caso, resulta que la legislación estadounidense contempla la creación de cuentas sustitutas ficticias con el fin de difundir información que desean dar a conocer. De acuerdo a lo consignado por el diario estadounidense, el Pentágono es una institución que procura evitar el recurso de la difusión de información falsa y supuestamente es una práctica más común apelar a la ficción y la sátira para persuadir a los ciudadanos sobre la conveniencia de las decisiones que se toman. Según se menciona, la política y la doctrina del Pentágono desaconsejan las prácticas de difusión de falsedades. Sin embargo, no existe una reglamentación específica que obligue a recurrir exclusivamente a la difusión de información veraz en el caso de operaciones psicológicas. Por otra parte, se sabe que el Congreso autorizó en el 2019 recurrir a la difusión de informaciones ficticias en cuentas falsas, en correspondencia a las campañas de desinformación extranjeras. La justificación para hacer esto en aquel momento fue que esta estrategia era necesaria para contrarrestar los efectos de una campaña de desinformación por parte de China, en referencia a detalles sobre el origen y forma de propagación de la pandemia. Para darnos una idea del tipo de información que se suele colocar en las redes sociales, que va encaminada a generar una opinión favorable a los intereses de Washington, está el caso de algunos tuits que en la primavera denunciaban, entre comillas, el tráfico de órganos en la frontera afgano-persa. Más actual es la campaña que se ha llevado a cabo para convencer a la ciudadanía en todo el mundo, es respecto a las prácticas imperialistas que ha desarrollado el Cremio. Para favorecer la histórica animadversión, podemos imaginarnos cuáles han sido las tácticas a las que se recurrió. Queda clara la naturaleza de la difusión de este tipo de noticias y cuál es el efecto que se espera que tengan. Pero de acuerdo a las versiones oficiales del Pentágono, presuntamente constituye una total violación a la doctrina y las prácticas de entrenamiento que reciben los miembros de la institución castrense. Aún es pronto para comprender cuál es el propósito de hacer el anuncio público de esta investigación. Pero según lo reportado por The Washington Post, funcionarios de una de las principales redes sociales se pusieron en contacto con el Pentágono para exponer sus preocupaciones. En el 2020, David Agranovich, director para la amenaza global del Emporio de Mark Zuckerberg, buscó un acercamiento con el Departamento de Operaciones Especiales y Conflicto de Baja Intensidad del Pentágono, a cargo de Christopher Miller, para advertir que si los administradores de la red social podían detectar las campañas psicológicas del ejército, los adversarios también podían hacerlo. Aparentemente, con Trump, estos esfuerzos de advertencia no fructificaron. Pero todo parece indicar que ha habido una respuesta más activa con la actual viceconsejera de Seguridad Nacional de Biden para asuntos cibernéticos, Anne Nerenberg. A quien Agranovich advirtió sobre el retiro de cuentas falsas provenientes de los cuerpos militares por violar las normas del servicio. Por esta razón, fue que la Casa Blanca, el Departamento de Estado, así como otros organismos como la CIA, han manifestado sus temores respecto al uso inapropiado de este tipo de recurso. En especial, preocupa que resulte tan obvia la falsedad de la información que debilite la credibilidad del gobierno. Fue por esta razón que Colin Kahl, subsecretario de Defensa, ha ordenado la investigación correspondiente. En un informe preliminar se propuso una vigilancia más estricta a las operaciones psicológicas del Pentágono y con una mayor coordinación con el Departamento de Estado y la CIA. No es nada nuevo el hecho de que el ejército haga uso de este tipo de recursos, identificados como operaciones psicológicas, con tal de promover la narrativa estadounidense que haga sentir a la gente que están justificadas las acciones que emprende. La popularidad de las redes sociales en Occidente ha llevado a la institución castrense a expandir sus tácticas de persuasión, echando mano de recursos polémicos como el uso de personas e imágenes artificiales, por no decir falsas, conocidas como deep fakes. Estas consisten en presentar como verdadero el testimonio de una presunta víctima, como podría ser una mujer afgana o un estudiante iraní, que comprensiblemente puede ser una imagen más persuasiva que si fuera un abierto discurso emitido directamente por el ejército. Al parecer, uno de los motivos de preocupación del Departamento de Estado, tanto de la CIA, es que el recurso de utilizar personajes falsos termina por convencer a la gente de que el gobierno es un creador de esfuerzos de base. Un concepto que se podría traducir como que crea ficticiamente el problema para ofrecer después la solución. Resulta bastante interesante como Washington está admitiendo abiertamente que este tipo de estrategias no ha tenido el efecto deseado, sino por el contrario. Opera en contra de la credibilidad de todo el aparato gubernamental. La credibilidad es un elemento enormemente susceptible, que una vez perdido, es muy difícil de recuperar. ¿Será que ahora sí, en verdad, dejarán de mentir? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es